Ay, qué difícil la vida cuando eres hombre famoso Sentir que tocas el cielo te vuelve maravilloso Oír tu nombre en la radio mirando tu foto en un diario Ser tema de comentario por todos los escenarios Dicen que vas caminando un metro arriba del suelo Surgen los amigos nuevos porque ahora tienes dinero Te hicieron sentir fantástico Te sentías hombre biónico Te hicieron sentir titánico Te sentías cibernético Te hicieron sentir volando Y siempre tú eras como un superman Te hicieron sentir el rey del veinte Y siempre tú eras tremendo caché Hoy yo recuerdo la forma como uno llega hasta arriba Es trabajando y luchando pasito a paso inspirando Muchos que a ti te adularon gozan al verte en el suelo Te están cobrando revancha hacen correa de tu cuero Yo no creo en santos balón y le prendo de la nadie Quítense de mi camino porque ahora vengo de nuevo ¡Vamos! 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 Te hicieron sentir fantástico Desea que eras hombre biónico Te hicieron sentir titánico Te sentías cibernético Te hicieron sentir volando Desea que eras como Superman Te hicieron sentir el rey del bebé Desea que tú eras tremendo caché Me tienen reviencita los envidiosos Seretita, famoso Un periodista dice que soy muy orgulloso Seretita, famoso Pero la gente de bien nos acariño y apoyo Seretita, famoso Mujeres lindas también yo no sé Seretita, famoso Música Música No me conocen bien pero me critican Seretita, famoso Me califican de peligroso Seretita, famoso Me tienen reviencita los envidiosos Seretita, famoso Pero de afecto y cariño también yo no sé Seretita, famoso Ay, ay, ay Música Música Primero lo gozoso y después los dolorosos Eres lindas, famoso Siéntense de mi camino porque ahora yo vengo